y qué tal amigos aquí acá de no en frecuencia chicas y chicos amigas y amigos bueno chicos lo que le traigo es una información un dato un nuevo dato correcto como como que al cadeno tienes las calientitas como el pan caliente de las mañanas así tal cual entonces chicos bueno bueno con una partida de fondo les voy a ir comentando no y el tema es el siguiente en la región asiática sí 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 van a hacer un evento el día 7 de noviembre exactamente correcto entonces van a implementar unos premios unos tremendos pero a ver a ver a ver ahí está ahorita que se haga de aquí ahí está una más una más una ok vamos a ver que se haga de aquí que se haga a bebus kill o no a bebus kill de no de no al cadeno claro que sí vamos corriendo vamos corriendo ahorita mato que está en la torre y les comento y es más ya les mando de una vez el vídeo ok les mando la parte de los premios ok ok y cómo se tienen conseguido ya ahora sí limpiado el campo limpiado el panorama vamos a empezar a ver a ver no hay otro más no pone mi compañero igual me va a cubrir no hay problema vamos y bueno chicos el evento de que les hablo es el siguiente mire 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 va a estar interesante no van a saber no se imagina mejor dicho los premios que hay miren acá el apartado de eventos vamos por aquí vamos directo eventos ya halloween ya saben los mismos premios de siempre la 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 todo cool todo chévere todo fine ok vamos a ver al apartado de eventos y dice lo siguiente o men de igual y 7 de noviembre este evento empieza el 7 de noviembre miren vas a recolectar unos cohetes que dice fuegos artificiales reclama premios ok y cuáles son los premios deno deno al cadeno eso es lo que tú y yo queremos saber y miren chicos 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 este es el premio oh yeah te vas a llevar unos tickets de oro te puede llevar cajas para tu skin de la m4 para los fanáticos de la m4 un bien que éxito también la patineta ok si por ahí no pudiste comprar la patineta oa en algunos directos de sorteos etcétera premios no pudiste obtenerla acá lo puedes obtener ok ojalá ojalá como dije ojalá que esto este evento también lo hagan en nuestras regiones sería increíble sería muy chévere sería muy cool y también está la receta secreta el sombrero de pollo y lo mejor de todo ajá cuando hubo el evento no me acuerdo ese de recarga diamantes y te llevas el set soldado bueno acá lo tienes el set copasus copasus de soldado ok si 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 lo sé el set femenino y lo mejor de todo por lo cual yo recolectaría nos veinticinco no diez no quince no cinco de esos fuegos artificiales es esto el dragón negro la mejor mochila de free fire que ya ha sido filtrada más de una vez y no sabemos no sabíamos cómo lo íbamos a obtener así que yo espero que este evento también sea para nuestras regiones chicos sería increíble que sea para región sudamérica región norteamérica y obtener ese dragón negro te imaginas o bueno si no nos quieren dar fuegos artificiales al menos denos no sé chispitas denos algo pero para poder reclamar este premiazo este premiazo que lo venimos esperando desde hace mucho desde la primera vez que se filtró el dragón negro correcto wow 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 vamos a ver por aquí hoy no está en la recarga de la skin de la ump y bueno chicos entonces entonces ahora queda esperar ustedes también quisieran al igual que yo que este evento o un evento similar sucede en nuestras regiones déjalo acá en la caja de comentarios deja tus opiniones cracks y que te parecen esos premios no si también queremos unos premios así para nosotros porfa tío garena pero bueno chicos ahora yo con esta información ya puedo despedir el vídeo de hoy vamos a ver uy se me acabó las municiones ok 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 vamos a ver unas cuantas que es una cuenta que es para acabar el vídeo de una manera épica ok tampoco no quiero que se alargue mucho así que vamos a hacer unas cuantas kills por aquí que está lo rodeo mi compañero mi compañero lo rodea mi compañero qué pasado falta de respeto tú ha sido listo liquidado gente venga pero bueno bueno ahí está a ver que aún que me han disparado me han disparado y me quieren dar y no consejos ok vamos a ver bueno chicos como le decía no igual escriben sus opiniones que a ver a ver si tío garena no lee y nos hace caso para que pueda y cuidado que estoy muy expuesto digo que estoy muy expuesto cuidado que estoy muy expuesto listo curo tranqui y así nos pueden dar un evento similar o si no el mismo también queremos fuegos artificiales que se prenda esta vaina claro que sí que nos de los premios más épicos habidos y por haber de momento no en un evento yo creo que este es uno de los mejores sobre todo por esa mochila dragón que me tiene loco tiene enamorado apasionado no sé no es demasiado épica ya se ha filtrado varias oportunidades en varias oportunidades y nada y nada que sale a ver ya estoy con este me cansé un ratito con este me cansé un poquito vale bueno y como les comentaba ya va saliendo en muchas oportunidades ya sea en el apartado de mochila salió una vez por ahí me lanzaron el date el datex que también había salido en el looking draw pero de otra región entonces un evento así y estaría épico cosa que recolectamos los fuegos artificiales o lo que sea las chispitas o lo que sea o la salsa para las papas y tener nuestro mega premio correcto así que bueno chicos ya me despido por el día de hoy ha sido un gusto un placer como siempre con todos los días oyea y como siempre les digo si eres nuevo te invito a suscribirte y si ya lo estás compartir el vídeo se me quedan y me despido con ustedes y nos vemos en un próximo vídeo es tu próximo gameplay o hasta un próximo directo no me gusta la próxima chao